La Cispa de Luz En los ojos Veo quien soy Elegí ser docente porque es algo que me gustó de chiquita Siempre jugaba, mi juego era ser maestra Ponía mis muñecos y les daba plaza de muñecos Escribía con carbón y una chapa Porque en esa época no había pizarrones como ahora Para ir a comprar un pizarro para jugar Así que bueno, una chapa y carbón de los asados de mi papá Con eso hacía el pizarro Y le enseñaba a mis alumnos que eran muñecas y los ositos Siempre tuve una gran vocación Trabajé en la escuela de muratura antes de ser maestra Iba a colaborar Y también daba catecismo Porque en realidad era lo que a mí me gustaba Enseñar a los demás Lo que a poco o mucho comienza ahí La vergüenza Un cuento viejo Que escondí Por mucho tiempo Imaginé Por los dibujos Era de hadas Era de brujas Trabajé en la escuela 7 de muratura Pedro Arancet Trabajé en la escuela de Tames Que son todas escuelas rurales Trabajé en la escuela La estancia Gavellaca Que era la número 4 Esa escuela se cerró, estando yo Por falta de alumnos Fue cuando las presentaciones Festejé los 50 años de la escuela Me tocó a mí lo festejo Y al año siguiente la cerraré Por falta de alumnos Trabajé en la escuela 7 Después ya me vine directamente a esta escuela Y esta fue mi base Siempre Pero bueno, también hice suplencia A esta escuela 1, a la escuela 7 A la escuela 2 Fui pasando por todas las escuelas Pero mi corazón está acá Hace 5 años Y en mi casa Y en mi casa Y en mi casa Y en mi casa Y escribí Una carta A los familiares que tengo A los chacos Felicidad al encontrarte, algo de mí voy a contarte. Todos fueron lindos, porque cuando uno hace lo que le gusta, creo que lo disfrutabas día a día y bueno, todo fue lindo. Las escuelas rurales tienen algo especial, porque la escuela es el centro de todo, el centro cultural de todo, donde reúne la familia. Y bueno, realmente son experiencias muy lindas las que tuve en todas las escuelas rurales. Pero bueno, mi prueba piloto fue acá, una escuela grande, no fue la que fue fácil de trabajar. Pero bueno, me arriesgato y tengo que volver a elegir una escuela buena. ¿Y elegirías ser docente si volvieran a ser? Tenerlo por seguro, que volvería a ser docente. Es más, me estoy por jubilar y no tengo ganas de irme. Ah, qué dije. No tengo ganas de irme, no. Gracias. Voy a leer, un cuento viejo, que escondí por mucho tiempo. Imagínate. Yo imaginé por los dibujos, era de hadas, era de brujas. Seguro que volvería a ser docente. Y más, me estoy por jubilar y no tengo ganas de irme. Ah, querido, no tengo ganas de irme. Hasta el año que viene, chicos. Hasta el año que viene. Entre amor, entre los hijos. Te ríjame, al encontrarte, algo de mí, voy a contarte, de mi vida, al encontrarte, algo de mí, voy a contarte, algún día, más palabras, noche oscura, que aclara, chispa de luz, en mi vergüenza, os voy a enseñar, chispa de luz, en mi vergüenza, os voy a enseñar, chispa de luz, en mi vergüenza, 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 y chispa de luz, un vistazo, y te asunto, bien klein, ¡Hasta mañana, señorita Matez! ¡Hasta mañana, señorita Matez!